¿Cansado del trabajo sucio? ¿Cansado de pasar horas y horas en la cocina? ¡Ya no! Ahora les venimos presentando una novedad, una innovación Lemon Spray, así se llama este spray de cocina que se utiliza tácticamente en todo tipo de cocina Listo y fácil de usar Jugo de limón al alcance de un solo dedo Original, sin ensuciarte y además sobre todo sencillo Volviendo más eficiente esta tarea Búscalo en tu tiendito de la esquina